Totalmente desmantelados y listos para ser vendidos en el mercado negro. Así fueron encontrados por la policía estos vehículos robados en un taller de Manchay. Que hemos podido nosotros intervenir en Manchay, a un taller en donde hemos encontrado vehículos siniestrados y estaban en pleno proceso de reparación, pero con autopartes de vehículos robados. El comandante Ramiro Trauco, jefe de la DIPROVE Centro Lima, señaló que a través de un operativo en diversas partes de la ciudad, tuvieron cinco detenidos. Hemos tenido un promedio de cinco detenidos, ya están en proceso de investigación en estos momentos, en plena diligencia, como ustedes entenderán, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, tenemos que utilizar ya el proceso inmediato. Y ya entonces ya están en plena diligencia en este momento. Entre los detenidos figuran Frank Ludwin Guamaní Cabrera, de 38 años, alias Bigotes, y Cristian Estefan Hurtado Zacarías, de 24 años. Todos serán procesados por los delitos de robo, receptación agravada y suplantación de identidad. El hermano del señor Leoncio Cori fue una de las víctimas de estos delincuentes, pero gracias a la rápida acción de la policía, se pudo recuperar su moto de carga que estaba a punto de ser cercenada. Lo que robaron, sí, a mi hermano, en Cantorán, se había puesto a tomar en una tienda, y han entrado dos padres que se juntaron y prácticamente ahí es que la han pepeado. O sea, que le sacaron toda la tarjeta de su bolsillo, su plata, y la llave y todo, o sea, que se han llevado como serían los dueños. Muy emocionada la señora Cori, agradeció a la policía y pidió a la ciudadanía que denuncien sin miedo. Así deben denunciar, cuando roban, cuando les roban, hay que denunciar, sin miedo, porque van a tener miedo, si no estamos robando, ¿no? No, señor. Gracias.